... ... Bueno, ahí estamos señoras y señores, gracias al maestro del sonido que nos estamos organizando para trabajar. Bueno, ahí estamos señoras y señores, Omar Rodríguez, en la frontera de la marca de Nahuel. Señoras y señores, el primer paisano que cayó en Urquetagua, entre Oriné y la Cruz, en el tiempo de 8 segundos, señoras y señores, con un tiento pescuesero. Si el animal tiene las cosas largas, y si no, ¿para qué pasamos? Ahí estamos, ahí volvimos. Ah, bueno, bueno, los inflables están acá en mi espalda, para el otro lado, por el tema de la luz. Bueno, ahí estamos entonces, junto, que yo me había inspirado, no sé para qué cosa, y me apagaron la luz. Ahí estamos entonces, señoras y señores. Vamos, vamos a alargar, señoras y señores. Es Omar, Omar Rodríguez, en la frontera de Nahuel. Ahora que voy a montar, buen Jesús recurso a vos, para pedirle a Dios que no me dejes troquear. Más yo no quiero ganar, yo me prendo de tu mano. Consolame, si no gano, que no pierda mi alegría, y que la Virgen María me llegue a mi casa sano. Ahí estamos, señoras y señores. La oración del jinete le dejamos al responsable. Le decía que en este caso, le echan... Ya le dimos, don Carlos Melo, ya le dimos la planilla del curado. Ahí estamos. Vamos, ahí está, señores, la soga que le están llamando en estos tiempos, que va entre pecho y espalda el animal. Lo golpean un poquito en el cogote, señoras y señores, de la frontera. El animal que está paró bien las dos manitas en la audición, señoras y señores, la va a pedir seguramente el paisano. Ahí está, que afloje un poquito el lomo. Va a cruzar la mano el revenque, señoras y señores, y se van a venir las novedades. Ahí estamos, ahí estamos. El encargado de abrir la castelloría de las clinas. Se para bien el animal en los cuatro cascos, señores. Le abrió los ganchos. Le va a prender cuando suelten el atador. Y lo enganchó, señores. Ahí está. Y le echan dos y fuerte el aplauso para el Omar Rodríguez, señoras y señores. Y en el palo número dos, ese Juancita Apple, paisano que se va en el PES 37 de la Barca de Gómez. Corten y está musical, sonido. Ahí estamos. Ahí estamos, entonces, el paisano Omar Rodríguez, el paisano que se iba. Tiene... Ahí estamos. Juan López es el paisano que está en el palo número dos. En el palo número dos está Juan López, señores, en el 3.37 de la Barca de Gómez. Tiene que venir al 1. Para Carlos Medina es el objetivo de la marca de Gómez también. Atención, señoras y señores. Vamos a ver lo que le depara la suerte a los muchachos. No, no, no. Vamos a ver lo que le depara la suerte a los muchachos de la Barca de Gómez. Allá en el palo número dos, allá en el palo número dos, vamos a ver lo que le depara la suerte al paisano. Ahí estamos. Ahí estamos. Y acá, en el 1 para Carlos Medina tiene que estar el objetivo de la Barca de Gómez. Señoras y señores, Carlitos Medina tiene que venir al palo número uno. Ahí estamos. Ahí estamos. Y acá, en el 1 para Carlos Medina tiene que ir a la suerte a los muchachos. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí estamos. Era Juancito López, señores, el hombre que pasaba en el 3.37, vamos en el 1. Ya tiene que estar el paisano Carlos Medina en la positiva de Gómez. Allá en el 2. Tiene que vestir el 2 para Fernando Despo, la dominguera de la marca de Núñez. Ahí estamos. Ahí estamos. Fernando Despo tiene que venir al 2 con la dominguera de la marca de Núñez. Ahí estamos, señores y señores, trabajando. La gente de las redes sociales, la 101 Rock también que está llevando todo, transmitiendo. Para dejar un recuerdo. Qué linda postal que se ve de acá arriba. Están cubiertos los tres costados de la fiesta. Bueno, no siendo los muchachos de la autoridad, por ahí nos vamos a preguntar más o menos cuántas personas hay. Ellos saben sacar esta experiencia en blanqueo, ¿eh? Saben cuántas personas, cuánta gente ha entrado a la fiesta. Nos vamos a preguntar más o menos una cosa que nos va a actuar. ¿Sí, no? Ahí estamos. Sí, señor. Allá en el 1 tiene que venir Fernando Despo en la dominguera. Atención, los muchachos. Allá viene la dominguera de la buena casa. Ahí va el paisano. Ahí está. Número puro. Ahí estamos, señores y señores. En el objetivo de Gómez, señores, Carlos Medina ya está en el palo número 1. Bueno, ahí estamos. El Fernando está allá en el palo número 2. Y después, después que largue, tiene que venir al 1, Carlos Medina en el muñeco de Núñez. Y después al 2, Eduardo Cantero en la llamarada de Jiménez. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ver lo que le depara la suerte, señores y señores, en los paisanos. Ahí estamos. En la categoría de la esquina. Ahí estamos. Vamos a ir largando. Bien, trabata, lanzando una esperanza, señoras y señores. Ahí está. Lo veo, señores. El Carlitos Medina es el que va a cruzar el rebenque. Ahí estamos. Llega un poquito el animal en el palo. Ahí está. Márguenlo bien acomodado, hermano, muchachos. ¿Ven? Bien acomodadito, total. Ahí está. Vamos a ver lo que le depara la suerte. Vamos a jugar un poco, señores y señores, los paisanos. Bueno, ahí salió la ganchoja que va trabajando lindo. Poco, qué lástima que se apuntó. Háganle dicho de acá. Se trabaja y hay tiempo, tiempo. Es lo que la mano. Y hay un aplauso para el paisano Carlitos Medina, che. Vamos con Fernando Despo que está en el palo número 2. Se está acomodando. El Fernando Despo, señores y señores, tiene que venir acá al palo número 1. Para Carlos Bolinera, el muñeco de la marca de Núñez. ¿Hay uno allá de que me nombre otra vez? Vamos, ahí se aparece otro. Vamos, vamos. Por eso aparece otro. Es en el caso de que aparezca otro. Ahí estamos. Vamos a ver lo que tiene que venir acá al palo. Vamos, vamos, muchachos. Tiene que venir al 1. Para Carlos Bolinera es el muñeco de la marca de Núñez. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Ahí estamos. Ahí ya lo tengo. Lo tengo al Fernando que está en el palo número 2. En el palo número 2, señoras y señores. Vamos, muchachos, vistiendo los palos al 1. El muñeco de la marca de Núñez para Carlos Bolinera. Y después me completa el 2. La llamada de Jiménez para Eduardo Cantero. Vamos a ver lo que le depara la suerte al paisano. Ahí estamos. Bien paradito el animal en los cuatro cascos. A ver lo que pasa que le depara la suerte, señoras y señores. Hermosa la postal acá en la rural de esquina. Gente para un lado, gente para el otro lado. Pinchero. La gente que está viviendo esta fiesta. Los inflaunes. La verdad que felicitaciones por la convocatoria. Ahí estamos, señoras y señores. Ultimando los detalles de la monta de la esquina. Después, en seguidita nomás, vamos armando lo que es la categoría. Vamos, Fernan, el viejo, vamos. Sí, señores. Ya viene el muñeco de Núñez al palo número 1 por la Carlos Bolinera. Pero me estoy quedando con el tiempo de las emociones en el palo número 2. Vamos a ver qué le depara la suerte para el Fernandito después. Ahí estamos. Vamos y vamos, paisanos, señores. O es plata o es tierra. Se acomoda el contrapelo, señoras y señores. Se pueden venir las novedades. Hagan un tiempo de emociones cuando se espere el atador. La canción se contesta. Se salió en el carruz más. Imaginemos eso. ¡Aplaudimos la espera! ¡Aplausos! 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 uno en el muñeco de la marca de Núñez, en el palo número 2, Eduardo Cantero en la llamarada de Jiménez. Al palo número 2 entonces en la llamarada de Jiménez para Eduardo Cantero. Mientras se acomodan señores acá en Nortitau, están los Olivera en el palo número 1, Eduardo Cantero tiene que estar en la llamarada de Jiménez en el palo número 2, ahí estamos, vamos a ver lo que le depara una suerte al pezano. Está trazando señores el tiento pescocero, bueno, nosotros anduvimos haciendo la presentación por allá por el centro de la ciudad, bueno para los que no me conocen mi nombre es Guli Arce, soy de los Pabos de Santelena, Entre Ríos. Señores quiero decirles que es un potrillo capaz de arreglar un alambrado y al mancarrón más mentaos las mañas les he sacado, capo gomo se entablar sin collera en amaneas y para que gusten y para que vean en esta tarde de parra también tiempos y cuerda para la guitarra para que la tradición no muera. Y así ando por estos caminos defendiendo la gaucha vieja y querida tradición y aprovecho esta ocasión para dejarlo al verso mío. Soy de allá, ya que el pago donde Ríos lo enganchó, señoras y señores lo va trabajando. ¡Ah! Paquerita se ponte un poco, va trabajando, busca el alambre del paisano y vamos a ver lo que pasa. Sacan los ángeles de la barba y fuerte el aplauso. Para Carlitos Solidera, señora el paisano que pasaba. Eduardo Cantero tiene que estar en el palo número 2. Tiene que venir al palo número 1 para Hugo Oliveira. Eduardo Cantero, entonces la llamarada de Chiménez en el palo número 2. Hugo Oliveira, en el veneno de Moreira, tiene que estar en el palo número 1. Para Hugo Oliveira, el veneno de la barca de Moreira. ¡Papá, papá, 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 papá. ¡Vamos, papá, 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 papá. ¡Vamos, papá, 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 ppapá, papá, 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 papá. ¡Vamos, papá! Estado, el palo número 2. Tiene que venir para un agujero muchachos. Vamos, porque tiene una crítica carrera. Tiene que venir de Marina El veneno de Marina Para Hugo Llegar En el palo número uno Y después Que se le arde el palo dos Para Lucas Alfonso El Chiquetín Que tiene que tratar De ser el gozo después Ahí estamos entonces Vamos muchachos Que se le arde el palo Y 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 se le arde el palo Nosotros hemos tomado la posta Porque vamos a estar en cada distancia Haciendo algunos errores Y se le han entrevistado Pero bueno, no se pudo En el momento de haber estado El otro animador Con trabajar en la animación Y no le dejamos un poco De la ventaja de la otra Pero también vamos a ir poniendo Este que vamos a ver Que tiene con el dos Vamos para los acardeadores Entonces Al palo número uno Tiene que venir el moneno De la barca de Morega Pero me quedo con Eduardo Cantero En la semana Allá en el palo número dos Atención señoras y señores Ahí estamos Se está acomodando el panzano La categoría de la clina Ahí tenemos la gente del jurado Los ángeles de la guarda Están arrancando de abajo Gracias señoras y señores Ahí estamos a 23 kilómetros De kilómetro 23 de la ruta 7 Ahí cerquita pasando el paso Atención señoras y señores Vamos Eduardo Eduardo Cantero Señores de los paisanos Que se va Que se va Que se va Se va El palo número dos Ahí estamos Ahí estamos Vamos a salvar Muchachos Vamos a ver Bien Recomendadito Se siente bien En la distancia De ahí En la distancia 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 Ahí estamos Ahí estamos Un aplauso Señores Caminados De la campaña De la semana De esquina Ahora diciendo Limpado el número uno Para uno de los Volviendo de Moreira Y en el dos Tiene el campeonato De la distancia